Hola a todos y todas, hoy os traigo una nueva sección de esta temporada y va a ser la sección series recomendadas no la haré todos los meses ya que no me da tiempo cada mes a ver una serie distinta pero seguramente cada mes, cada dos meses pues subiré un vídeo recomendando series y bueno en este caso vengo a recomendar dos series por una parte la de Prison Break que seguro que la conocéis muchos, ya tiene unos años es sobre un chico que lo han metido a la cárcel en Estados Unidos y su hermano cree que lo han hecho injustamente y se mete en la cárcel para intentar sacarlo habiéndose tatuado todos los planos de la cárcel en su propio cuerpo y nos narra la historia de cómo salen es una serie con bastante acción, amistad, también intereses habrá también alguna escena un poquito macabra con lo cual si os encanta la acción esta serie va a ser la vuestra y luego la segunda recomendación es la de American Horror Story que aunque no he acabado de verla todavía entera me he visto la primera, la segunda, la tercera temporada y estoy más o menos por la mitad de la cuarta aproximadamente decir que no es una serie que tenga continuidad cada temporada va de una temática diferente con lo cual podéis verlas independientemente sin ninguna duda, sin tener que ver una antes que otra ya que no tiene nada que ver me encanta porque en todas hay algo tipo macabro sobre por así decirlo, la primera era sobre fantasmas la segunda sobre que iba sobre un manicomio la tercera iba sobre brujas la cuarta por ejemplo va de un circo de los horrores o de los monstruos todas tienen así una temática diferente pero siempre prevaleciendo lo horroroso dando miedo un poquito así si os gusta todo lo macabro y demás es una serie que os va a encantar y por eso la recomiendo y bueno, aquí está la primera parte de esta sección como siempre espero que os haya gustado el vídeo que le deis a me a gusto suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí